Hola a todos, en este caso vemos el frigorífico por la parte posterior, tal como os prometía en algún vídeo anterior donde indicaba que veríamos la bandeja de condensados situada en la parte posterior el tema venía a que más de uno me habéis comentado que no localizáis el agujero de drenaje de condensados por la parte interior del frigorífico si no lo localizáis por la parte interior del frigo tenéis que sacar el mismo de la pared, separarlo, tal como está este que lo he sacado del hueco, por lo tanto sacamos el frigo de la pared, aprovechamos ya para limpiar la parrilla posterior de todo este pequeño polvo que se le va acumulando que lo que hace es que el frigorífico refrigere mucho peor pues nada, todo este polvo con un trapo lo tenemos que quitar y si vuestro frigorífico lleva agujero de salida de condensados de salida de agua lo vais a ver por la parte posterior, veréis algún tipo de tubito, algún tipo de conducto como lleva este, que lleva un conducto inclinado que llega hasta una de las bandejas sobre el compresor por lo tanto ese conducto que vemos, ahora aprovecho para iluminarlo con la linterna pues lo he dicho, ese conducto tenemos que limpiarlo bien de todo tipo de porquería de una especie de moho o moco que se va acumulando, aprovechamos lo dicho, lo hemos limpiado desde la parte interior pero por la parte posterior también es adecuado que intentemos limpiar el mismo tal como veis, tampoco nos aprecia debido al zoom de la cámara ahí vemos en el fondo el agujero, tal como veis y nada, en este agujero lo que se hace es generar una especie de moho de babilla o de mocos y lo que llega es a atascar el conducto, tal como veis ese pedazo que acaba de caer pues bien, por la parte posterior con un pincelito, con palillos de los oídos tenemos que limpiar perfectamente todo el conducto a fin de que no queden restos de moho y de esta manera evitaremos que se vuelva a atascar el conducto de salida de condensados, el agujero lo he dicho, si no lo localizaréis, que no lo vierais en la parte superior como es en este frigo lo que tendríamos que hacer es buscar en la parte inferior si vuestro frigorífico lleva bandeja de condensados este frigorífico lleva dos compresores, dos motores uno para la nevera y otro para el congelador pues bien, si vuestro frigorífico encima del compresor lleva bandeja de condensados como sería este, sí o sí vais a tener algún tipo de conducto que va a llegar a dicha bandeja por lo tanto, buscadlo a ver dónde lo localizáis en este caso, claramente, el conducto es este canal inclinado que sube hacia arriba los condensados caerían a través de él se iría acumulando el agua en la parte inferior veis, ahora está goteando, por ejemplo pues los condensados, tal como goteé ahora estarían cayendo a la bandeja se irían acumulando, en este caso al tener dos compresores y dos bandejas cuando la primera se llena hasta un cierto nivel comunica con la segunda y iguala la cantidad de agua en una y en la otra este agua que se queda en la bandeja poco a poco, debido al calor del compresor, se va evaporando no tenéis que secarla normalmente a no ser que acumule mucha agua vuestra bandeja del compresor y la misma, pues, desborde y caiga y ojo, peligro, puede caer encima de las conexiones eléctricas del compresor por lo tanto, si la bandeja está a ras con cuidado, no la quitéis nunca ojo, no, nunca tenéis que quitar dicha bandeja ya que jugáis que la misma venga pegada debido al calor el plástico de la bandeja está reseco y a la hora de intentar quitarla de intentar sacarla de su alojamiento la vais a partir y ojo, vais a tener un problema porque cada compresor lleva una bandeja adaptada más o menos a su medida por lo tanto, cada marca de frigorífico va a tener una bandeja específica no hay... o puede que se venden unas bandejas más o menos estándar pero no va a ser lo más adecuado por lo tanto, os va a obligar si la habéis partido a la hora de sacarla a tener que ir al servicio técnico del frigorífico a comprar una bandeja de repuesto por lo tanto, lo dicho no la saquéis a la hora de tenerlas que limpiar es tan sencillo como con el frigorífico apagado pues poco a poco vamos introduciendo un trapo vamos limpiando todo el moho toda la porquería que se va acumulando tal como veis y sencillamente dejaremos la bandeja totalmente limpia de agua, moho y demás que se haya ido pudiendo acumular en el interior de la misma pues nada espero que la consulta sobre el orificio de drenaje quede por fin resuelta ya que es una consulta bastante antigua que me voy a estar emitiendo en un vídeo anterior que realicé y lo he dicho si vuestro compresor vuestro frigorífico lleva encima del compresor una bandeja de condensados si o si vais a tener algún tipo de drenaje si no lo veis a la vista buscadlo por aquí por la parte inferior porque en algún sitio vais a ver algún tubito y si hay algún tubito pues el mismo tiende a atascarse como ya hemos visto en vídeos anteriores en este frigorífico que lo tiene a media altura pues nada espero que os sirva la ayuda un saludo para todos